No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no, lo siento No trates de enamorarme o no, te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo te impuesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me joro Lo siento bebé No, 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 no Cuando estás solita que entre Música para ponerla en ambiente Ella quiere que lo hagamos como aquella venta Y busco otrago por si tenías sed Todo esto se pone bonito se le ve Empezamos a pie y ahora andamos en el check Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, yo quiero entrar Por ti yo no me estreso, salí de preso El tonto de las que tengo me hizo olvidarme de ti Fueron las gestas y no ha sido fácil Controla las ganas de buscarla y saber de ti